¡Suscríbete al canal! 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 en campeonato que termina subcampeón, uno de los mejores jugadores del fútbol argentino sin ningún tipo de duda era el relojito que tenía esa gran defensa justamente Sebastián Becacese, se fue a Cholos de Tijuana donde no tuvo tanta regularidad, no lo pusieron tanto, tampoco encontró su lugar, no tuvo un buen nivel por lo cual en una operación en la cual Tijuana termina comprando a Miguel Barrieri que pertenecía a Racing pero estaba en Rosario Central y también para obviamente hacer más interesante la operación para Racing lo ofrecieron el préstamo un año de Lionel Miranda, llega Lolo que obviamente la idea es que sea titular que juega al lado de Matías Rojas que también se conoce muy bien de su pacho por el halcón y me parece un refuerzo que si tiene el nivel que ha mostrado el otro día y que tenía en defensa va a ser de los mejores jugadores de Racing sin ningún tipo de duda en el podio ya ingresando en el puesto número 3 van a notar que realmente hay muchos futbolistas en este mercado de pases que han vuelto al fútbol argentino de los llamados polémicos por decirlo de algún tipo de manera Osvaldo, Rick Centurión y en este caso para mí el puesto número 3 Brian Fernández quizás como decía antes cuando son este tipo de futbolistas que tienen problemas extra futbolísticos que después los afectan en la cancha se le baja un poco quizás el ranking en esto de los refuerzos pero a Brian Fernández realmente me cuesta muchísimo bajarle el ranking a un jugador que hace 6 meses lo ha comprado por 15 millones de dólares que en el equipo en el que estaba en la MLS marcó 15 goles en 20 partidos que venía de marcar también 20 goles en 30 partidos en el fútbol mexicano tener cifras muy similares antes en el fútbol chileno en Unión La Calera realmente un jugador que está en un nivel altísimo y que si no fuese por los temas que tiene él que todos conocemos y son de público conocimiento sin ningún tipo de duda hoy en día estaría jugando quizás en Europa es nuevo refuerzo de Colón, ya tuvo un inconveniente en el cual una denuncia porque estaba desaparecido pero al margen de eso yo lo pongo en el puesto número 3 porque Brian Sarmiento Brian Fernández con la mitad de una pierna sigue siendo un futbolista extraordinario y sacando una luz de distancia amplia pero muy muy amplia en cuanto a lo mejor equipo que se ha reforzado en este mercado de pases y en cuanto a los dos refuerzos que traen mucha distancia con el resto sin ningún tipo de duda la llega de Javier Mascherano y hablando específicamente a estudiantes ha sido el equipo que ha roto el mercado de pases no puse por ejemplo a Martín Cauterucho que tranquilamente podría haber estado para no hablar solo de estudiantes pero lo de Javier Mascherano no se puede obviar y es el puesto número 2 imagínense el puesto número 1 creo que varios se lo deben imaginar por lo que he estado comentando en los últimos videos el jefecito, un futbolista que ha sido de los mejores 5 de la historia de la selección que ha jugado muchísimos años en el mejor Barcelona de la historia realmente un tipo increíble que pueda volver al fútbol argentino que venía de un último tiempo jugando en la liga china que varias veces habló de su vuelta a River, nunca se concretó y que estudiantes aceleró a fondo por sus conocidos como Verón o Gabriel Milito y que trae un jugador que para mí es extraordinario ya ha jugado su primer partido con estudiantes y que le puede llegar muchísimo a todo lo que tiene que ver con la escuela pincha y en el puesto número 1 les voy a ser completamente honesto yo ya había armado todo, el puesto número 1 era para Marcos Rojos, ya estaba confirmado el jueves iba a estar llegando al país para firmar por lo cual claramente era una de las transferencias del año en el futuro argentino y en mi criterio el mejor refuerzo de este mercado de pases voy a ser honesto y les voy a contar la información que tengo igualmente lo voy a dejar en el puesto número 1 porque no hay nada acerca de que ya esté caído al menos hasta el momento que estoy grabando el video que es el martes en el cual se sabe que Marcos Rojos si bien tenía todo arreglado para llegar a préstamo a estudiantes su técnico Sochager después de un partido en conferencia de plensa cuando le preguntaron acerca de la posibilidad de que Rojos se vaya a préstamo dijo que se está recuperando una lesión, hablando textualmente y que ve difícil que Marcos Rojos abandone en este mercado de pases Manchester United lo cual obviamente genera una incertidumbre terrible y en lo cual al momento en el cual estoy grabando el video no hay una información concreta por parte de estudiantes o por parte de Rojos con la cual o confirman o desmientan la posibilidad de que llegue o no llegue a estudiantes así que habrá que esperar el correo de las horas quizás cuando este video se suba ya está pero sin ningún tipo de duda si se termina dando va a ser el refuerzo de este mercado de pases y bueno, ahora aguantar y ojalá que para el pinche y obviamente para el fútbol argentino Marcos Rojo termine llegando a la Argentina así que no mucho más para decir espero que les haya gustado mucho esta idea del video este top de los mejores refuerzos del fútbol argentino sujeto a quizás algún cambio en este último día porque como les digo el mercado de pases va a estar cerrando mañana aunque teniendo en cuenta lo que se viene hablando salvo un bombazo de esos que uno nunca se espera posiblemente no haya grandes cambios en el mercado de pases dicho esto los invito a que me pongan en los comentarios otros refuerzos que ustedes consideran que fueron muy buenos durante este mercado de pases que me sigan en mis redes sociales que se suscriban al canal secundario que me sigan principalmente en Instagram que se suscriban a este canal y dejen también activar la campanita y nada más les mando un saludo grande y nos estamos viendo mañana en otro video interrumpo un segundo el video para invitarlos a que se suscriban a mi canal secundario se llama James y en el cual voy a estar tratando temas de misterios casos criminales y todo tipo de contenido relacionado con esta temática obviamente tiene el link en la descripción gracias y arrancamos con el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!